Los embarazos múltiples requieren de una asesoría nutricional en las primeras semanas de embarazo. El primer punto a abordar es el aumento de peso en estas embarazadas. Si el embarazo comenzó con un peso normal, el aumento de peso recomendado en las mujeres con embarazos dobles es de 16 a 20 kilos. Y en caso de los embarazos triples, de 23 kilos. Esto se logra con un aumento aproximado de 700 gramos por semana a partir del segundo trimestre de gestación. Al igual que los embarazos únicos, no es necesario aumentar de peso en el primer trimestre de embarazo. También hay que tener en cuenta que es más común encontrar afecciones como acidez, reflujo, constipación. Ya que a partir de la segunda mitad del embarazo, el volumen abdominal se encuentra muy disminuido. Y es muy necesario fraccionar la alimentación en como mínimo 6 comidas al día para llegar a cubrir todos los requerimientos nutricionales. Los requerimientos calóricos deben aumentar entre un 10 y un 15% respecto de un embarazo único. El calcio es un nutriente importante a vigilar en el consumo de estas embarazadas. Si un embarazo único requiere de 3 porciones de calcio al día, un embarazo doble requiere una porción más, o sea 4 porciones por día. Y un embarazo triple requiere 2 porciones más, o sea 5 porciones diarias. Una porción de calcio equivale a un vaso de leche, un pote de yogur o 40 gramos de quesos frescos. Los quesos duros aportan mucha cantidad de calcio, pero también aumentan mucho sodio y muchas grasas. Lo cual hay que tener en cuenta en aquellas mujeres que estamos controlando su aumento de peso. Además, son quesos que predisponen a la constipación, lo cual es importante tener en cuenta en estas embarazadas. En los embarazos múltiples es muy común encontrar anemias. Por lo cual en el hierro hay que hacer mucho énfasis en el consumo de hierro de origen animal, ya sea carne de vaca, pollo o pescado. El consumo de hierro de origen vegetal, en vegetales de hoja verde, huevo, frutos secos, debe ser siempre acompañado por un cítrico que tiene vitamina C y ayuda a absorber ese mineral. De todas formas, la suplementación con este mineral es prácticamente inevitable. Por eso, la asesoría nutricional cobra importancia en el primer trimestre de embarazo y a lo largo del mismo. ¡Gracias!